Que la política, que los dirigentes hagan un aporte y no agarren esto como un debate berreta para simplificar, amplificar la grieta y en definitiva que la Argentina sigue haciendo un ciclo porque esto es Chocobar, es la misma discusión. Es decir, como comunicadores y como clase dirigente de Chocobar a, ¿cómo llamaba el delincuente? O el policía, perdón, Mallea. De Chocobar a Mallea, ¿qué cambió en este país? ¿Cuál es la diferencia? ¿Vamos a dar la misma discusión? Seguramente el caso tendrá detalles distintos. Pero creo que nos tenemos que permitir o imponer el desafío de dar un debate superador. Patricia Bullrich, mientras tanto, tuiteó, el policía actúa infragante y delito. Sin embargo, hoy está detenido. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre. Leo como escribió, ¿no? La policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol, cuidar a la ciudadanía. Esta última parte, no hay dudas. ¿Quién podría discutir que la política y que todos tenemos que bancar a la policía, que se la juega todos los días y que nos toca muchas veces contar historias de policías muertos? Por supuesto, no hay duda. ¿Qué debate hay que dar, Leandro? ¿Tocaste tantas aristas, Facundo? Perdón, lo abrí mucho el tema, ¿no? No, pero está bien. Yo hasta el 2019 fui docente de UBA 22. No sé si sabías. No sabía. Que es el programa de la Universidad de Buenos Aires de Educación en Cárceles. Diez años recorrí todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires y de voto. Con lo cual me interioricé bastante de la cultura tumbera y traté de entender, casi te diría antropológicamente, que siente un pibe que siente prestigio por ser ladrón. Es un... Yo no encuentro palabras... O sea, es... En la cárcel es así. O sea, hay una pirámide... Me altera mucho pensar la idea de que se romantiza la idea de matar, de que uno es más poronga porque mata a un policía. Es que es la cultura tumbera llevada afuera de la cárcel. Y es un problema. La familia también. Siento orgullo de tener un ladrón en la familia. Para nosotros, como decís vos, desde la clase media es imposible de entender. Lo que pasa es que hay como una pirámide donde la punta de la pirámide están los ladrones. Y después, bueno, al final, los violadores, ¿no? Y en el medio todos los delitos intermedios. Pero vos entendés... Totalmente lo entiendo. Esa pirámide termina arrasando la pirámide más tradicional que uno piensa. Cuando arriba de la pirámide están... El que se fuerza, el que se destaca porque estudia. Está claro. Perdón, pero es la realidad chocándose de frente. Porque esto es algo que viene sucediendo hace muchos... O sea, hace varios años. Es algo que yo... A ver, no lo escucho por primera vez. Hace muy poco yo estuve en las antenas y los chicos en el barrio, que defienden el barrio, me decían que si venía un auto extraño les apuntaban. No para matarlos, sino porque no querían que nadie extraño esté en el barrio. Y no eran... A ver, uno... Digamos, la noción de delincuente está totalmente destrozada. No hay un delincuente. Es un modo de vida. Eso es lo que tenemos que entender. Sí, claro, es un modo de vida. Es una cultura. Es la cultura tumbera. Pero ¿por qué lo pongo a colación? Porque estos problemas no se resuelven desde la racionalidad que nosotros habitualmente usamos. No es que si vos subís las penas desincentivás entonces el delito. Estos pibes han jugado. Estos pibes han jugado y en el fondo saben que pueden perder. La carta del hermano, ¿qué le está diciendo? Yo no lo conozco al hermano, capaz que estoy haciendo una mala interpretación o una sola interpretación. Pero nos vemos pronto. Claro, nos vemos pronto. Yo también voy a morir en el delito, dice la hermana. Exactamente. En esa ley de la que habla. Yo la primera vez que escuché A mí no me importa morir, que fue de las primeras veces en que empecé a dar clase, yo estaba asociado y estado del CBC. Facundo no me entraba en la cabeza. Claro. A mí no me importa morir. Después lo hicieron tema, creo que Los Pibes Chorro, una banda de cumbia villera. Pero es otra racionalidad. Entonces, ¿cómo entenderla? Primero entendiendo que es un fenómeno antropológico. Pero a mí se me ocurre que de movida el planteo que yo trataba de hacer recién es terminemos con la estupidez de discutir mano dura o garantismo porque... No lo resuelve. Porque aparte lo estamos discutiendo hace 20 años, mano dura o garantismo. ¿Pasó con las leyes de Bloomberg? Pero no lo resuelve. No lo resuelve. No lo resuelve. No lo resuelve. Es otra racionalidad. Vos en casa decís, che, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer frente a este tema? Y se te ocurren un montón de soluciones. En la práctica, no tiene nada que ver con lo que te puede parecer en casa o en el laboratorio. Entonces, es complejo. Es realmente complejo. ¿Vos qué recorriste? ¿Te contraste con más gente que te diga no me importa morir o con gente que te diga quiero hacer un cambio de vida? Hay mucha gente que tiene la sensación... La gente que está en Cana tiene la sensación que no puede salir más, que es la que le tocó. Pero hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el nivel de reincidencia de los que pasan por el programa de UBA 22... Es casi nulo. Casi nulo. Cuando llevas la educación a las cárceles y le das alternativa, porque el tipo que cometió un error... Porque, a ver, nosotros pensamos siempre en el peor delincuente, en el que reincide, en el que es violador, asesino. Pero, en general, a eso se llega después de recorrer un camino. Vos tenés que evitar que la gente vaya en Cana, que cometa delitos, y una vez que está en Cana, tratar de hacer algo para rehabilitarlo. Porque dice la Constitución Nacional que la cárcel no es para castigo al reo, sino es para rehabilitación. Entonces, si vamos a respetar... Eso no funciona. A ver, bueno. No, evitar también... Hoy, adentro de las cárceles argentinas, se violan los derechos humanos. Hoy, adentro de las cárceles... Vos estás adentro de una cárcel y salís peor. Sí, pero también... Con este gobierno, con el anterior, con el anterior... Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Leandro, también hay que evitar... La idea popular de que las cárceles son universidades del delito es cierto. Claro, pero aparte, si vos suponés que vos metés a una persona, la tratás como un perro, porque, en realidad, no está buscando justicia, está buscando venganza, la conclusión es que ese tipo alguna vez va a salir y sale más rabioso. ¿Entendés? Entonces, hay que abordar el sitio. Tenés un gran problema para combatir eso. No sé si la mayoría, pero mucha gente quiere que en las cárceles pasen eso. Exactamente. Exactamente. Bueno. No, pero hay algo también que hay que evitar. Perdón que insista con esta idea que es que los chicos crean que la cárcel es un paso necesario o un paso en su vida que no van a poder evitar porque ellos no lo ven como hay que reformar totalmente lo que es el servicio pendiente serio y la idea de lo que son las cárceles. Porque para ellos es algo que, bueno, hasta me da estatus. Exacto. Forma parte de vida de los chicos la cárcel. Es como, bueno, estoy tres meses, cuatro meses, salgo un año, dos años. Es un paso necesario y un paso en su vida. ¿Cómo se soluciona esto? Porque de fondo, el problema de fondo que hay que hacer, cuando hablamos de una revolución educativa, ¿de qué estamos hablando? Yo insisto mucho con la primera infancia. A los pibes hay que agarrarlo de los 45 días a los 5 años. La etapa más importante de formación de una criatura es entre los 45 días y los 5 años. Es esa etapa donde no tenés recuerdo pero adquirís habilidades blandas, adquirís capacidad de socialización, empezás a partir de la estimulación, de la atención, de los cuidados y de la educación a imaginar un futuro. Este es pibe, por ejemplo, que acabamos de leer, es un pibe que tiene un universo, el hermano del chico muerto, es un pibe que tiene un universo de palabras muy restringido. Casi te diría, sin conocerlo, le va a costar mucho conseguir un empleo normal. ¿Quién tomaría un tipo que habla de la manera que escribe este muchacho? Sí, 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 no puso, yo lo remarcaba, no quería ni estigmatizarlo pero lo remarcaba. Queremos hablar en serio, entonces hay que hacer una inversión fuerte, de verdad, porque el sistema educativo está todo podrido en todos lados, pero donde más hay que apuntar es en la primera infancia, hay que poner todos los cañones en armar escuelas infantiles para que los chicos, chiquitos, porque acá hay un problema cultural, hay un problema de contención, hay un problema afectivo, no es solo un problema económico. Hay un problema económico, sin duda, la desigualdad, más que la pobreza, lo que pasa es que hace poco se desarmó un poco el detalle de la pobreza infantil y hay ciudades, o sea, yo lo traté mucho en la radio el tema, vos tenés ciudades como Concordia con casi 70% de la franja etaria de 0 a 14, 70% de pobres, los pibes y pibas. Hay que agarrar a los pibes, universalizar sala de 3, sala de 4 y preescolar, hay que meter todos los fierros para poder conseguir que las escuelas infantiles permitan que los pibes cuando entren al colegio generen atención, mantengan la atención y no la pierdan para que no repitan en la primaria y no abandonen en la secundaria. Pero eso está, digamos, estamos en una discusión muy lejos de eso. Yo lo que te estoy diciendo... Yo veo a la política en otra cosa, yo la veo a Cristina armando un acto para tapar la Casa Rosada, Alberto yéndose en helicóptero a Mar del Plata. Pero no mezclemos... Y a la oposición lo mismo. Yo no tengo... Sí, sí, pero no tengo drama en discutir eso, pero a veces vos discutís táctica electoral, oposicionamiento político, eso en todos los países del mundo sucede. El problema no es que suceda eso, el problema es que sea solamente lo que sucede. Si sucede lo otro... Yo esto te lo estoy diciendo porque lo tengo reflexionado. Durante 10 años fui a todas las cárceles que se te ocurran, a Devoto, a Casero, a Seis, a la de Mujeres, hay cosas... A ver, hay madres que viven con los chicos hasta los 4 años en la cárcel de mujeres de Seisa. ¿Sabés a qué juegan esos chicos? A la requisa. ¿Qué sale de un pibe que hasta los 4 años está con la madre y que juega a la requisa? A ver, explícame. Olvidar. Entonces, el sistema lo tenemos que pensar en su integralidad. No hay una medida que vos decís, che, hacemos esto, modificamos esta ley y se resuelve. No, es un conjunto de medidas. La más importante, hermano, la más importante es apostar en serio a la educación. Y cuando hablamos de la educación, primero lo sencillo, lo básico, porque siempre pensamos en la secundaria, en la universidad y es súper importante. La formación, los profesorados, pero primero la educación inicial. Hay que agarrar a los pibes cuando son chiquitos. Esto falta de contención, de afecto, de estimulación, de educación, de tiempo, de cariño, de alimentación. Es un montón de cosas. Si un pibe tiene un universo de palabras muy reducido, como lo que estábamos viendo recién acá, ese pibe, por más que tenga voluntad de trabajar, no va a conseguir ningún trabajo formal porque nadie lo va a tomar. ¡Gracias!